Son más de cinco laboratorios que cuenta Cumanayagua para la producción de medicamentos de origen natural. La presencia de la materia prima necesaria para la fabricación de los fármacos y por consiguiente mantener las ventas facilita que la empresa de farmacia y óptica en la municipalidad logre la presencia de los fármacos en correspondencia con la demanda según la etapa del año. En este momento estamos emprascados en los arabes por la situación que está con lo que hay de la COVID con respecto a los problemas respiratorios. Estamos preparando jarabes de todo tipo, hay de caña santa, hay de jimepasma, hay orégano con romerillo, de fábrica de industria que está viniendo a mazán. La materia prima que no estamos usando en los arabes es del laboratorio de San Blas, que es el que nos suministra a nosotros. De alta demanda este tipo de medicamento ayuda a solventar los bajos niveles de productos farmacológicos que llegan en cada pedido. Desde el comité farmacoterapéutico analizan la presencia de ellos en la red de farmacia para la promoción en cada consultorio. Uno de los integrantes del comité es la doctora de MNT de policlínico, donde ella junto con los administradores de farmacia tienen en cuenta lo que hay hoy en realidad en las farmacias de MNT y las faltas de medicamentos que hay en la red de farmacia, donde una dipirona se puede sustituir por un alivio o que es uno de los medicamentos homeopáticos que tenemos en farmacia y cuando no hay algún antibiótico, los anticatarrales que sí tenemos en las redes de farmacia. La ausencia de frascos constituye en ocasiones dificultad para la comercialización, aún así promueven desde las instituciones donativos por parte de los pacientes. Tenemos dificultades con los frascos, pero bueno, la población nos ayuda mucho, con eso nos traen frascos para acá, materia prima también nos suministra frascos. También le pedimos a la población cuando hacemos crema que traigan su frasco para uno envasar y ahí le vamos cobrando. El frasco tiene que venir limpio, tiene que venir esterilizado y además muchas personas traen frascos aquí, se lava, se friegan aquí y todo eso y después entonces es que más a menos siempre le hacemos la limpieza antes de envasar. De gran importancia en los indicadores de salud de la población cumanayagüense, la medicina natural y tradicional se mantiene como una de las alternativas que logra estabilidad, pues su uso tiene un amplio respaldo científico que avala la efectividad. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticias R.